Tírale al ángulo. Hola, ¿Qué tal amigos de Facebook, amigos de YouTube, amigos de Twitch, amigos de TikTok, amigos de Instagram, amigos de todas las redes sociales, sabidas y por haber. Les damos la bienvenida a esta revancha veintiuno ochenta siete de siete. Y para esto saludo con mucho gusto Aníbal Bernal. ¿Cómo estás Aníbal? Hola Iván, hola amigos de Tírale al ángulo, ya sabemos que esta es la quiniela que nos va a hacer ganar y pagar el pasaporte y la visa. Vamos a ver si ahora sí nos toca o nos vuelve a tocar. Sí, pero ahora que ganen menos, para que nos toque más. Así es. El otro día fueron sesenta pesos, bienvenidos, pero pues igual igual que todos ustedes estamos pensando en pues llevárnosla completa. las dos, las dos, vamos a arrancar con este partido que es de Argentina, sabemos que muchas ligas ya terminaron, por eso pues hay de ligas que van comenzando, entonces, pero sobre todo Boca Juniors, que es un equipo de los más importantes de Sudamérica, hoy no está en los primeros lugares en Argentina, está en el lugar número diez con veintisiete puntos, una diferencia de más cinco, viene de caer cero uno ante el Arsenal de Sarandí, pues bueno, también jugaron con un hombre menos a partir del cincuenta y dos por una expulsión, y el martes a las dieciocho horas Aníbal, la Copa Libertadores Boca Juniors, recibe a Colo Colo, partidazo, y por otro lado, en este partido que nos compete, Lanús también, se estaba desarrollando hoy el encuentro, lugar número ocho, treinta puntos, una herencia de más ocho, viene de ganarle dos uno al Atlético Tucumán, salvo el partido del domingo que estaba en desarrollo. Sí, van, un partido que le ganó dos goles a uno, al Tucumán, entonces, bueno, el Lanús ya tiene treinta y dos puntos, el Boca Juniors tiene veintisiete, y bueno, pues cuando hay partidos a media semana, sobre todo en Copa Libertadores, sobre todo el partido que va a tener Boca Juniors tan difícil, a mí siempre me ha puesto a pensar que esto hace que el fútbol del equipo que juega doble, siempre, bueno, y partido complicado, como Colo Colo en Libertadores, pues sube el nivel, entonces, por esta razón, me voy a ir con Boca Juniors, aparentemente es el débil. No, pero va a estar en su casa, no viaja, recibe, es como tener un partido importante, el martes va a poder recuperarse para el partido ante Lanús, no se mueve de su estadio, y el ritmo y el cambio de ritmo también es importante, y Colo Colo no es un plan, entonces, vámonos con Boca Juniors. El siguiente encuentro es, otra vez, la Middle League Soccer se hace presente en esta revancha, porque, pues, ya hay ligas que se terminaron, y la Conferencia del Oeste hace su aparición con el Salt Lake City, lugar número nueve, con diecinueve puntos, una diferencia de menos nueve, viene de visitarle y ganar uno, dos al Austin FC, este miércoles a las diecinueve treinta, el Salt Lake recibe al Galaxy, en el Open Cup, en cuartos de final, y en este partido, recibe a New York City, lugar trece, diecisiete puntos, una diferencia de menos cinco, del local cero cero, fue su último partido ante New England. Pues sí, un partido donde, sobre todo New York City, pues va casi, va muy abajo en la tabla, ¿no?, de su conferencia, entonces, se la ha visto, se ha puesto muy difícil, se la ha puesto muy difícil, y entonces, a New York City, entonces, por esta razón, yo me voy con el Salt Lake, voy con el local. También me voy con el local, el Salt Lake City, vamos con dos locales, el siguiente encuentro es el Portland, que recibe a Dallas, conferencia del oeste Portland, lugar número once, diecisiete puntos, menos cinco, en su diferencia de goles, viene de visitar, como ya lo habíamos mencionado, este, bueno, no, este no, fue en la otra quiniela, cero cero al Seattle Saunders, y, pues, recibe a Dallas, lugar número cuatro, veintitrés puntos, una diferencia de más un gol, viene de caer uno dos, ante el Nashville, no pudo ganar de local. Así es, bueno, Dallas está peleando por ser líder de la conferencia, está en cuarto lugar, pero no está muy lejos del primer lugar, entonces, por esta razón, yo me voy a ir con el Dallas. Yo me quedo con Portland, yo creo que Portland, el local, se lleva los tres puntos. El siguiente encuentro, ya nos vamos a una liga brasileña, que está por ahí de la jornada diez, el lugar tres, con diecisiete puntos, es el Atlético Mineiro, tiene una diferencia de más dos, viene de visitar y ganar cero uno al Cruzeiro, este martes, también a las dieciocho horas, va a visitar a la Alianza de Lima, va a viajar en la Copa Libertadores, entonces, mientras que el Bragantino, que está en el lugar número once, trece puntos, una diferencia de más un gol, viene de caer dos uno ante el Fluminense, y este miércoles a las dieciocho horas, va a visitar a los estudiantes, entonces, ahí está, va a viajar también. Fíjate que en la liga brasileña, no hay equipo más enrachado ahorita, que el Atlético Mineiro, si va en tercer lugar, no es el número uno, pero en sus últimos cinco partidos ganó cuatro y empató uno, entonces, vámonos con el Atlético Mineiro. Vámonos con el Atlético Mineiro, ese es el ganador. El Goyas, lugar diecisiete, siete puntos, menos nueve goles de diferencia, cayó de local 0-1 ante el Cuivá, este jueves también a las dieciséis horas, el Goyas recibe al gimnasia en la Copa Sudamericana, es la jornada cinco de grupos todavía, y va a recibir el Goyas al Fluminense con el, pues, con el puesto número cinco, dieciséis puntos, una diferencia de más cinco, ganó dos uno al Bragantino, y este miércoles también a las dieciocho con treinta, pues, Fluminense visita a River, jornada cinco de la Copa Libertadores. Pues mira, el Goyas ahorita está en puestos de descenso allá en Brasil, pues creo que esto es un pan, o sea, la lógica es que gane el flu, ¿no? Sí. Esa es la lógica, que gane el Fluminense, pues vamos con la lógica a que gane el Fluminense. Sí, vamos con la, vamos con la lógica, y es con todo y que va a viajar, ¿no? A un, a un lugar hostil para ellos, que es, eh, monumental, entonces, vamos con Fluminense. También les va a servir para este partido, ¿eh? Sí, 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 si no viene. Sí, el siguiente encuentro es el Flamengo, lugar número nueve con trece puntos, una diferencia de más cuatro, viene, pues, de jugar la Copa de Brasil, los octavos de final, dos cero, le ganó al Fluminense. Este jueves también, y también este lunes, tiene actividad de lunes a las diecisiete horas, va a visitar al Vasco da Gama, y este jueves, a las dieciocho horas, va a recibir al Racing. Este también es juego de la Copa Libertadores. Mucha actividad del Flamengo, ¿eh? Jornada cinco. Y el gremio está en el lugar número cuatro, con diecisiete puntos, una diferencia de más dos, ganó de local dos uno al Sao Paulo do Brasil. Tres partidos seguidos fuertes e importantes del Flamengo. Sí, y también los va a ser fuertes, pero bueno, eh, la verdad es que esto es un gran partido de fútbol. ¿Cómo compites, Aníbal, contra estos sudamericanos? ¿No? Nosotros vamos contra quién? Este Flamengo ve Vasco, luego Racing, y luego Gremio. Es que es otro nivel. Sí, sobre todo de Sparring. La misma semana. Sí, nos falta mucho, nos falta entrar a la Libertadores, nos falta entrar a la Sudamericana, nos falta mucho todavía. Ojalá y se haga, por ahí hay pláticas. El problema es que si hacen el mismo formato que la vez pasada, que es que los primeros cuatro se van a CONCACAF, o los primeros tres, y los siguientes se van. Pues vamos a tener ahí al San Luis, en la Libertadores, y a estos equipos que me parece que, pues no van a dar mucho. Pero bueno, al final, yo me voy a ir con un empate con estos dos. Creo que este es el partido difícil de esta quiniela, de esta revancha, porque los dos vienen muy bien. No importa ahorita la diferencia de puntos, estoy viendo que, por ejemplo, que, pues van ganando los últimos partidos. Entonces voy por un empate. Yo me quedo con el Gremio. Yo me quedo con el Gremio porque así va a estar, yo creo que así sale raspado de esta jornada del Flamengo, ¿eh? Entonces me voy con el Gremio. El siguiente encuentro, y es la final de la Copa Turca, es el Fenerbahce, que recibe al Basaksegir, lugar 2, 77 puntos con 42, contra el lugar 5, 59 puntos con más 15 de diferencia de goles. Entonces, el Fenerbahce viene de caer 3-0 ante el Galatasaray. Entonces, este miércoles también juega el Fenerbahce contra el Gassiantip. Y, pues bueno, el partido de esta final es el domingo, este, pues contra el Istambul. Entonces, final de la Copa Turca. Final de la Copa Turca. Sí, también el Trans, también tiene actividad del Basaksegir, el martes a las 11, 11 de la mañana, va a recibir al Trabzonspor. Trabzonspor, Trabzonspor. Trabzonspor. Pues mira, mira que aquí siempre me voy a ir con el que siempre, pues con el favorito de Copero. Ya, ya, aparte por los puntos y todo, pero el Fenerbahce es un equipo histórico allá en Turquía. Digo, no les voy a engañar, yo la Liga Turca no la sigo, pero simplemente me voy a ir porque el Fenerbahce es mucho más grande que el Basaksegir. Sí. Vámonos con el Fenerbahce. También me quedo con el Fenerbahce. Pues ahí está, amigos, de Tierra del Ángulo. Ahí está, 7 de 7, Aníbal. Muchas gracias. No, gracias a ti, Iván. Gracias a todos los amigos de Tierra del Ángulo que nos escuchan. La revancha, ahora no mandamos saludos, pero los vamos a mandar el miércoles en el programa de Tierra del Ángulo en Radio Centro, que es de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ahí los vamos a mencionar, les vamos a mandar los saludos que nos llegaron aquí en el YouTube, en esta quiniela. El miércoles les vamos a hacer llegar nuestros saludos. Así es, es un compromiso. Estén atentos. Y ahí, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos. Sí, y sabemos que ya muchos de ustedes, gracias a este canal de YouTube, Tierra del Ángulo.tv, pues también ya nos escuchan en radio, nos siguen en Facebook, en TikTok, en Instagram. Pues muchísimas gracias, porque ya son muchos años, 10 años con el canal. Imagínense nada más. Yo tenía cabello. Entonces, ya pasó mucho, ya pasó mucho. Muchísimas gracias, Aníbal. No, gracias a ti, Iván. Gracias a todos. Y ya saben lo que tienen que hacer para ganarse esta revancha. Lo contrario a nosotros.